bienvenidos al canal de youtube de dj chamaquito tv show suscríbete dale like comparte este contenido en la día de hoy empezamos con la noticia de el programa los del bloque sale del aire winnie corporal se guayas y es que lo del blog que salen del aire de power 103 era en la plataforma del winnie corporal del programa sale del aire ya no estarán y en fm no vamos a ver lo de y es que ellos metenle al bloque ellos lo que estaban eran pero llevaban invitados por favor estaban como los retaban bien suave ahora daban nada van contenidos para hablar en las redes sociales de si usted busca una controversia que puede usted lleva un invitado si me todo tiene que sacar la información para que haya controversia y así pueda generar noticias y yo no ayer mi camina todo lo del móvil pop y no llenar la expectativa jesica pereira es lo conmigo en yuca porque jesica pereira yo compite con jesica pereira a las 12 de mediodía y jesica pereira está puesta para ella yo me invitado a generando controversia noticias que eso es lo que quiere a nivel de youtube también a nivel de fadal que líne corporal se guayó y agua ya agua ya pero guayá guayá y que y móvil que va a ser líne corporal por lo del lo que que son los muchachos poderos que aparte de eso ellos son algunos los que están ahí con algunas de carlos durán de hecho de calor en trabajar con carlos durán y también los pop y que también en su canal youtube de decirlo porque siempre siempre están teniendo cosas cosas pero yo me imagino que se tienen un productor el programa de los bloques la diva la diva milagros germán tiene pensado tiene pensado ya tiene pensado ya tiene pensado compartir los mejores momentos de chevere night los seguidores están pidiendo de que ella regrese a la televisión dominicana hace falta un programa como chevere night pero puede hacer que también hay rumores también de que vengan los una y por la noche en renebrea que un concepto más o menos y tú por la ciudad que dice que puede ser que vengan por el sistema catalán si milagros germán regresaría a la televisión hay que buscar una plana televisora para ya transmitir los mejores momentos de chevere night y ya negociar pero que ver en ahí sería una propuesta muy interesante de devolver de nuevo a la televisión lo necesita o la televisión hay que estar claro la televisión te indica de tres programas que están saturados pero no está fácil ustedes se fijan muchos plantas televisoras han emigrado para youtube decir los programas de ellos que salen en vivo también los retransmiten por youtube o lo graban y sale por youtube santiago matías a los ojos que hablo disparo de habló pila disparate donde hay lina más viral y se vio este fin de semana y a los foques juntos por eso ya digo que él es rey de los míos la controversia pelea discute le dice de todo a un altito con por ejemplo allí link que se la comió y mirando están grabar grabaron un contenido para youtube pero entiendo que ya el link está aliándose con gente que tecati no se va bien es decir los foques pero no como los foques a los foques que no se llevan bien el tipo que ya está grabando que está grabando un vídeo clic que grabó tecati él o está grabando la música tecati y ese muchacho no se llevan bien no se llevan bien usted ya está como como provocando lo porque e y está haciendo como las fases con los enemigos de tecati ella te música está en estados unidos grabando o estaba grabando el vídeo clic del tema nuevo que va a la mente y eso es por los conflictos que ha pasado sobre la perversa que la perversa graba un tema con me cachi y ella ahora está enfocada en música ella dice que no ser no se llora tú sabes que ya no se llora lo que sabemos sean mujeres facturas y no se llora eso ahí ya está hablando con santiago y algunos algunos cortes que ya que santiago subió pero en verdad si ya el link veo que se ha puesto a la música se ha puesto para la música y esta puerta para ella ella dice como que se va como por la línea de los romantiqueos que como que por ahí le ha gustado lo más como día 10 amor amor cantar a los hombres al amor y vamos esperemos en dios que siga así ella y también después de esa entrevista se dio a la perversa que la perversa canceló me dice canceló la presentación que tiene en el prudente ya lo enfocan en la 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 contrató para que vaya el 2 de octubre para el prudente pero la perversa ha dicho que no después de que no se siente que tiene un pari pero ese marketing o puede ser porque ella a los poquitos a la paz con él ahí está el link el chico que está grabando está grabando un vídeo ellos y es odiado es de que aquí se odian hasta la muerte hasta la mujer de siguiente calle y que suscríbanse al canal de la y compartan y hecha maquitos tibicho así que nos vemos en otra entrega más de mi canal de youtube ay cuídense